Pasa la gente del brazo de la situación Los árboles se ríen de los caprichos del tiempo Este y oeste se pierden en contradicción Por un sanado hacer que salvará mis cultivos La felicidad tocará la puerta y tú Tienes que aprender a reconocerla Son esos momentos los que te dan la luz No dejes que la vida te pierda La felicidad tocará la puerta y tú Tienes que aprender a reconocerla Son esos momentos los que te dan la luz No dejes que la vida te pierda No dejes que la vida te pierda Suelo transitar por la llorista retando al sol Sobre una calle lenta que abre sus piernas Humedeciendo el olor Un canto humano ha desarmado las cadenas Y mi palabra blanca te enseñará que soy gente buena Suéltale las manos a la cabeza y ven Vamos a bailar en la telaraña Es inteligente convocar alguien Para subir la montaña Suéltale las manos a la cabeza y ven Vamos a bailar en la telaraña Vamos a bailar en la telaraña Es inteligente convocar alguien Para subir la montaña Vamos cruzando la calma de una Llegarán de lejos Compartiremos la carne más dura El agua y el fuego La felicidad toca la puerta y ven Tienes que aprender a reconocerla Son esos momentos los que te dan la luz No dejes que la vida te pierda Suéltale las manos a la cabeza y ven Vamos a bailar en la telaraña Es inteligente convocar alguien Para subir la montaña Para subir la montaña Para subir la montaña Leonardo García La canción que canta se llama Bailando en la telaraña Perfecto Y nunca canse en mis brazos Para treparte a la luna Mejor Mejor que al pequeño amar que cantos de amor Cantos de amor Cantos de amor y pura Cantos de amor Mira como juega el mundo de tus fantasías Mira como juega el mundo de tus fantasías Y yo haciéndole de tonto Y yo haciéndole de tonto Y yo haciéndole de tonto Para que te rías Bebe del labrero La bondad del sudor Mírale a la espalda Donde guarda el dolor Bajo la sombra de alguna huirá Robando el beso de una maquina Y sigue el olor a monte En el horizonte Se tornará Poesía Mi duele rubio Mi pillo Regalan cuatro mesuras A su madre con ternura Una flor de romerillo Sabor Que llenó algún tobillo Regresan las carcajadas Las costillas Las miradas El amor Queda desnudo Y corre entre Nosotros nudos Tantos sutiles Desancabar Atan tus brazos al sol Y trinan, vuelan, trinan Tu color o en tu voz Vuelve Vuelve Me abrir el corazón Y trinan, vuelan, trinan Con color o en tu voz Cuando la sombra de alguna huirá Robarte el beso de una maquina Y sigue el olor a monte Que el horizonte se tornará Cuando la sombra de alguna huirá Robarte el beso de una maquina Y sigue el olor a monte Que el horizonte se tornará Poesía Y sigue el olor a monte 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 Se llama Duen de Guajiro, es una canción que le hice a mi hijo. Muchísimas gracias. La casa entre todos se dice alibar, y a dos trabajadores que antaño me pierdo, les prohibiría su licor tomar. Hasta el néctar de los dioses, si se compara, no enviará nada. Nuestro llor es tan sublime, que hasta los muertos puede resucitar, que hasta los muertos puede resucitar. Lo puede resucitar, lo puede resucitar. De la fiesta aburrida puede resucitar, la alegría es divina, puede resucitar. Ese ronco al día puede resucitar, a la noche perdida puede resucitar. De la cura divina puede resucitar. El exilante de la vida puede resucitar. Uba, siempre anima, puede resucitar. A la cruz a caída puede resucitar. Hasta los muertos puede resucitar. Lo puede resucitar. ¿Cómo puede levantar? ¿Cómo puede levantar? ¡Salud! Alain Garrido, salud. El nombre es el tema que cantaste, Alain. Salud, salud. Alain Garrido, muchas gracias. A ustedes. Alain Garrido, muchas gracias. Ay, siempre te dije que ahora sí, ayer a día mañana aquí, un día la mano y adentro el pie, algo terrible ya no veía, que soy izquierdo si crecí, dicen que vivo al revés porque hay muchos derechos por ahí. Ay, y a veces cambia la estación pero por favor sube la música, la noche se va de pasión pero se va al fin, los clásicos ya ves, de otro lado tendrán que anochecer en la noche. Se va de pasión pero se va al fin, los clásicos ya ves, de otro lado tendrán que anochecer. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Ay, y a veces cambia la estación pero corazón sube la música. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Ay, y a veces cambia la estación pero se va al fin. Y a veces cambia la estación pero se va al fin. Y a veces cambia la estación pero se va al fin. Mi nombre es Michel Portela y hice un tema que se llama La Noche Es una mezcla ahí entre cha-cha-cha y después se pone un re Muy bueno, gracias ¿Y ustedes son un colectivo, o no? Sí, hace casi 22 años que estamos en este lugar pero al lado ya comenzamos una peña algunos trovadores que vienen en la ciudad y ahí se fue incrementando con el tiempo y han ido apareciendo nuevos trovadores hay mucho público todos los jueves a las 11 de la noche estamos en el patio en el patio que está aquí contigo Si vuelvo voy a venir un jueves por ahí me dejan tocar un tema con ustedes Claro, claro que sí Liannis Cardoso García comunicadora de la empresa de la música en Villaclar Bueno, llevamos compartiendo con estas personas que son la agrupación Youpin Fences de Australia y me parece un proyecto muy interesante cada uno de los instrumentos que el compañero Justo interpreta la voz de la cantante me encantó muy buena visión y una voz preciosa y bueno, hay experiencia y cuando hay experiencia pues el trabajo está garantizado Mi nombre es Joana Porres Dennis especialista del Departamento de Desarrollo Artístico de la empresa de la música y con respecto al proyecto me pareció muy interesante los temas a tratar que es de la sociedad actual en la que estamos viviendo no solo en Cuba sino a nivel mundial y muy interesante los instrumentos también me parecieron fabulosos el desempeño de cada quien y Justo me encantó todos los instrumentos la variedad de instrumentos que puedes tocar La poeta Yudin Sí, la poeta estoy como espectadora un poco pero este pequeño formato que no son tantos en el grupo me encantó también me ha encantado la voz de la de la solista ajá preciosa todo lo que has hecho con todos esos instrumentos como suenan el de viento precioso no sabía que el de viento también lo combina con cuerda maravilloso el formato tienes que venir más a Cuba no sabía que